Con ustedes en la voz de la hermana Débora Miranda, el título Abigail. Hubo en esos tiempos una mujer Que no teniendo miedos valientes supo ser Viendo a mucha gente en peligro de muerte Se acercó a un castigo y actuó sin temor Abigail, la mujer de Navar El que da a mi tú que a ti goce a ayudar Abigail, la sabia mujer Que por su vida fue una reina Amiga y la mujer de Navar El que da a mi tú que a ti goce a ayudar Abigail, la sabia mujer Que por su vida fue una reina Ella luego supo lo que iba a acontecer Ella luego supo lo que iba a acontecer Ante la negativa de alimentos para el rey Nada le importó, consecuencias dominó Tomó unos alimentos y el gasto los salvó Amiga y la mujer de la paz El que da pinto te alegó se ayuda Amiga y la sabia mujer que por su humildad No es una rena fue Amiga y la mujer de la paz El que da pinto te alegó se ayuda Amiga y la sabia mujer que por su humildad No es una rena fue Te pídale escucharla y ver su humillación Vio la sinceridad de su corazón Nava luego murió Jehová le castigó Y el rey a la mujer reina la proclamó Amiga y la mujer de la paz El que da pinto te alegó se ayuda Amiga y la sabia mujer que por su humildad Luego una reina fue Amiga y la mujer de la paz El que da pinto te alegó se ayuda Amiga y la sabia mujer que por su humildad Luego una reina fue Amiga y la mujer de la paz 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 Gracias.